Dar a conocer, por un lado, la actividad general, algunos datos de la actividad general que se está llevando a cabo en oncología radioterápica, pero sobre todo, algunos de los procedimientos que se están llevando a cabo en este momento, procedimientos totalmente innovadores, como es la terapia, que denominan tratamiento radiante hipofraccionado, que se viene utilizando ya para tratar los cánceres de mama y que ahora se ha empezado a utilizar también para tratar los cánceres de próstata. La novedad consiste en que el paciente necesita menor tiempo de tratamiento, de tratamiento radioterápico, para ser tratado de su tumor. La mayor novedad que es en el cáncer de próstata, lo que se consigue es que un tratamiento que venía a costar un par de meses, pues se reduce, si un par de meses, unas ocho semanas, viene a reducirse en tres semanas, con lo cual, con poco más de dos meses, dos meses y una semana, el paciente queda tratado. Lo que se consigue es que se concentra mucho más la radiación. Al concentrarse y ser el punto en el que se va a radiar mucho más exacto, conseguimos poder dar mayores dosis de radiación y, por tanto, el tratamiento total hacerlo en menos tiempo. Incluso en el caso del cáncer de mama, se da una radiación al conjunto de la mama y se hace a continuación otra mucho más intensa. Gracias.